suscríbete y dale a la campanita muy buenos días pues como dice mi queridísima y amadísima nieta suscríbete y dale a la campanita bien bitcoin señores cerró el gap perfectamente y estamos rebotando primeros rebotes primera vela ha sido estupenda además lo más interesante de todo esto es que esa primera vela estupenda corresponde a la primera vela de cuatro horas del ciclo de cuatro horas cosa que está muy bien porque pues porque claro nos estamos pegando de bruces contra las la nuestra línea nitro y la ema 20 que ahora también junto con la 50 nos van a hacer de resistencia bien dicho esto lo que no tiene mala pinta vale es que tenemos a la media de 50 horizontal con lo cual cualquier pasada de el momento que pasemos las tres medias que tenemos que pasar vale va a dar pie a empezar a subir también tenemos ya bastante más bastante mejor y más cerca la media de 100 para ir a hacer el toque al que hace falta ping y posiblemente aquí tengamos una paradinha para línea después de pasar los máximos esto siempre y cuando ese sea el perfil que complete vale si de verdad lo que vamos a hacer va a ser eso en principio los mercados acompañan porque tenemos por una parte pues donde tenemos el tax subiendo un 1% muy bien una auténtica barbaridad y tenemos el s p500 por ahí donde tenemos donde estás s p500 aquí subiendo un 0 30 es decir de esta velita rojita vamos a verlo aquí mejor aquí vale de esta velita que había abrazado a la del jueves está la de la del viernes a jueves que pasa hoy que sigue subiendo decir que confirma este patrón que abrazo y la siguiente es verde vamos a ver que realmente confirme y que porque esto no es como empiezas como termina máxime yo creo que quizás hoy y mañana podamos tener días verdes por lo menos hoy por pasado ya veremos porque pasado tenemos la reunión del fondo de esas decisiones que van a tomar de eso de cómo ven y analizan la economía de las previsiones futuras que tiene la economía estadounidense y eso va a marcar mucho el camino vale va a marcar mucho el camino nos dirán si a lo mejor se puede tomar una decisión en una hacia un lado hacia el otro aunque yo creo que las decisiones ya está más que tomadas la cuestión de las decisiones no es las que tomen que ya lo sabemos sino qué plazos en qué plazos los van a tomar para que al mercado le dé tiempo de alguna forma absorber a descontar y que nosotros podamos absorber y descontar todas esas noticias junto con el mercado si no es así es cuando podemos sufrir mucho y es lo que no queremos lo que no queremos es sufrir nuestros y yo digo siempre no en este mercado o en cualquier otro estás de forma voluntaria si estás por necesidad es mejor que te salgas vale estamos de forma voluntaria con lo cual vamos a pasarlo bien vamos a intentarlo pasar lo mejor posible para pasarlo bien que hace falta primero formarte e informar me explico si tú sabes lo que estás haciendo no lo vas a pasar mal hay momentos de tensión vale hay momentos de tensión y hay muchos momentos de tensión pero como sabes o al menos muchas veces creemos que sabemos vale porque una cosa es saber y otra cosa es creer que sabes bueno más o menos vamos a ir solventando el temporal nuestros beneficios podrán tardar un poco más un poco menos otras veces vamos a tener pérdidas esto es seguro o sea si alguien piensa que entra en este mercado o en cualquier otro mercado y que no va a tener pérdidas nunca se está engañando ni siquiera un holder de largo plazo no yo lo dejo aquí a tal se tiran meses incluso a veces años en pérdidas vale cuidado con esto porque para para ser holder tal y como muchos lo plantean también hay que tener esos esa templanza no es la paciencia y la templanza no solamente para el trading para mí a mi modo de ver es mucho mayor para el holder porque porque tienes que esperar tanto tiempo tienes que pasar por tantas batallas yo personalmente soy holder vale pero pero si yo tengo un movimiento de mercado x porque no voy a vender o sea menuda estupidez vamos a ver por ejemplo por ejemplo más claro bueno pues el cardano puede ser por ejemplo mira tita tita pues un buen ejemplo donde tengo yo por aquí vamos a ver si es coin por ciento sisco y creo que va a salir a por el máximo anterior cierto a la pinta entonces bueno está los está los atentos por lo menos de momento a la zona de este otro máximo de los 0 75 seguro luego ya de ahí para arriba a ver qué tal va si cogemos tita mal y vemos por ejemplo donde empezamos 20 21 empezamos aquí donde estamos aquí si yo soy holder de tita porque narices si me sube hasta aquí un 500 por ciento porque no voy a vender nada sabiendo que si algo sube un 500 por ciento va a ir abajo y más en este mercado no tiene sentido ninguno pero sin pena ninguno haces un hold tiras cuando llegues aquí puedes vender perfectamente además te está dando el mercado una pedazo de sobreventa flipante ya se entra en una sobre compra brutal vale pero es que te está dando una más grande todavía vale una zona parte del mercado muy buena un momento excelente en las que en lo que todo ha volado luego vienen las vacas flacas y fijaros cómo está la caída lateral consolidando toda esta zona para luego poder volver a hacer un salto de ese tipo hacia una zona mayor si el mercado le deja si no pues seguirá bajando pero vamos tita ahora mismo por ejemplo está pues en esa zona de soporte compra ya nos lo marcó esta mecha está está vale con lo cual posiblemente tenga que venir aquí con los cuerpos y luego ya rebotar que puede hacer que ve esquema podemos encontrar por ejemplo en este caso para decir bueno pues he vendido una parte de mi hold y ahora quiero entrar pues muy sencillo aquí hace una vela pues una y dos velas una segunda vela envolvente y tira para arriba eso es lo que tenemos que buscar ese patrón entonces posiblemente aquí llegará caerá y veremos luego una vela envolvente en el momento que veamos esa vela envolvente y una vez que cierre es decir esto es cuando se cierran y se confirman las cosas vale cuando se cierran y se confirman las cosas aquí que pasó aquí vale en este punto y esto es esto es algo que que tenéis que intentar buscar y evitar vale aquí la gente entra porque dice está confirmando ya que estamos y pasa los máximos con lo cual nos vamos mucho más arriba nos vamos por lo menos por lo menos hasta los siguientes hasta este punto de pivote porque estamos en este con lo cual nos vamos a este eso que significa pues que desde aquí hasta ahí 40 por ciento vamos para arriba pero qué pasa que la siguiente vela que es la que tiene que confirmar es la siguiente y por gumias por no esperar vale hace y nos vamos para abajo aquí pasa algo muy similar vale pero aquí está clarísimo entonces hay que esperar la siguiente vela que sea verde y una vez que la siguiente vela sea verde entramos que nos vamos a perder ese trozo hay amigo pero evitamos esto evitamos esto que es lo que buscamos es que al final es igual que aquí la gente pierde este 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 soporte vende en pánico y los que recogen la pasta vale son los listos los que han estado esperando los que han sabido esperar y han hecho para arriba falsa salida abrazo pero yo no entro aquí yo no entro en esta vela en la siguiente cuando termina que me pierde este porcentaje sí pero es que yo no sé si luego va a hacer así para abajo entonces esta si me lo confirma y me tiro para arriba eso lo tengo más claro que el agua entonces tener esa paciencia cuesta mucho tener esa paciencia cuesta mucho también tener esa visión pero para eso yo os cuento los patrones que hay para que toméis nota no dependéis de lo que yo diga ni de lo que nadie os diga el mejor análisis es el que podéis hacer vosotros mismos por eso os digo que os forméis que por cierto viene mi cumpleaños el día 19 va a haber unos bonos descuento brutales para los que queráis hacer el curso van a valer para los días 19 20 y 21 punto entonces si alguno alguno de los que estáis escuchando tenéis intención de comprar el curso a lo largo de estos días que sé que hay más de uno que lo quiere hacer su regalo de navidad mandarme un correo a cursos arroba cripto sharks punto pro oa cripto news tv arroba gmail punto com y os enviaré un descuento que vais a flipar vais a flipar o sea esto no se ha visto ni en el black friday entonces bueno es simplemente por celebrar mi cumpleaños es una costumbre que tengo en todos los los negocios que he tenido siempre que he tenido negocio bien sea cara al público negocio de venta o de todo de todo de todo vale lo he hecho así que bueno es una costumbre que que creo que es buena bonita y os lo la digo para que lo sepáis bien continuo vamos a ver ethereum que ethereum pues bueno está haciendo lo propio igual que bitcoin ha caído ahí un poquitito vamos a verlo vale y sigue en su zona de soporte portándose de maravilla cuando bitcoin está sabéis sabéis ahora mismo como lo puedo explicar de una forma cuando estáis en verano paseando por el campo vale y de repente veis el hilo de una telaraña y una arañita ahí colgando del hilo vale y de repente parece que empieza a subir y de repente empieza a caer y se te cae encima hacia tu cara ostras y dices joder está cayendo entonces pues así está pues ahora mismo con bitcoin pendientes de ese hilo vale se ha quedado aquí enganchado aquí tenemos la araña y puede que haga y sube para arriba o caiga para abajo vale está en zona de nadie está un poquito además aquí veis como estamos todavía que sí que no hemos llegado a la zona de 50 llegamos ayer la hemos perdido vale al hacer este movimiento y necesitamos recuperarla para poder crecer si no pues estamos en por eso os digo que estamos en esa punto zona de nadie ese hilo de la araña que en cualquier momento tira para arriba otra vez a la rama del árbol o se va para tu cara la desgraciada pues eso ahí sí es como estamos bien Ethereum pues bueno haciendo haciendo algo bastante bastante normal su soporte sigue conservando el soporte con lo cual está trabajando de sobresaliente de sobresaliente en cuanto a nuestras queridísimas acciones tokenizadas tenemos a Apple que sigue subiendo máximo histórico otro máximo histórico de Apple 1.107 va de maravilla la entrada de Apple va de maravilla fantástica en acciones tokenizadas Amazon está subiendo hoy un medio punto creo que posiblemente suba un punto entero hasta llegar a la media de 50 vamos a verlo Alibaba está pecando un poquito está bajando ahí un uno y pico y además ha tenido una mecha bastante fea para hacer una especie de doble suelo por cierto voy a añadir ahora en el curso estoy preparándolo es que este cuesta mucho un apartado completo sobre divergencias que vaya en en la parte de mercados tradicionales aunque es válida para esa parte también para criptomonedas evidentemente y eso os va a gustar yo creo que os va a gustar mogollón lo digo a los alumnos para que estéis atentos bueno ya os ya os lo comunicaré de todas formas bueno Biontech nuestras favoritas ya empiezan a subir otra vez vale vuelve a pegar un triun de casi el 4% esto es una auténtica barbaridad así que fantástico Facebook contra el Bitcoin 5% pero contra el dólar 0,20 sigue consolidando esta pequeña subida tiene que pasar la media de 50 y es ahí un poquito la pelea que le tiene ahí un poquito parado evidentemente Grayscale con la duda hoy de Bitcoin pues está un poquito a la baja es totalmente normal y Moderna tacatás otro 2% haciendo esta zona que vino aquí que hizo este mechón pues bueno tiene que continuar hacia arriba como es lógico Nvidia 209 sigue y suma y sigue está consolidando esta zona y en el momento de la termine de consolidar media de 50 ya se ha encontrado con ella posiblemente en breve veremos tironcillo hasta la media de 200 vale que la tenemos aquí Pfizer haciéndolo propio también igual que todas las demás Pfizer ha sufrido ha caído un poquito menos Pfizer tiene digamos un mayor reconocimiento mundial y mucha mucha promoción entonces es normal que sea la que menos sufra a lo de las caídas porque claro Pfizer no solamente es una vacuna entonces Pfizer tiene hasta la viagra pues que queremos tiene la viagra tiene champix para dejar de fumar cosa que es totalmente recomendable aunque hubo unas partidas hace poco que no salieron bien las retirando del mercado pero vuelve otra vez a la carga y de verdad lo mejor que podéis hacer como propósito es dejar de fumar yo lo hice el año pasado fue mi propósito ha sido mi victoria del año llevo un año sin fumar o sea que es algo de verdad totalmente recomendable y bueno ya cada uno que haga lo que le dé la gara con su vida evidentemente Paypal subiendo un 0.15 poquito está planito de momento lleva tres sesiones plano vamos a ver que a ver si como absorbe las cosas y bueno pues luego tenemos a Tesla contra Bitcoin subiendo un 4.3 contra Doge un 4.13 y contra el dólar un 1.43 estos tres pares son pares muy interesantes que funcionan bastante bien bueno luego Zoom está ahí un poquito planita con un 0.46 IBM sube un 0.42 o subirá subió el otro día ya veremos a ver como sigue en el caso de Tesla contra el Bitcoin ves que estamos haciendo una cuña vale a ver si estoy yo estoy esperando a que rompa esta cuña porque va a ser un contraindicador en el cual Bitcoin suba y Tesla pues eso haga lo contrario bien en cuanto al mercado de Kriptos pues bueno tenemos fijaros Teta que estamos sabemos ahora hace un momento de ella con el tema del haul pues está cayendo a esa zona de soporte a la que yo creo que debe de caer que tenemos ahí la línea bien marcada en aproximadamente 3.7 para los amantes de Cardano a ver a mí me gusta Cardano para haul entonces yo voy dando puntos de haul haul en 1.20 era un punto 1.10 es un punto 1 es un punto y 0.90 es un punto ya está a partir de ahí ¿por qué digo 0.90 es un punto? pues bueno porque tenemos aquí esta mecha que hay aquí esta mecha verde que hay aquí que llegó a los 0.92 2 pues bueno eso no quiere decir que no pueda bajar entonces yo redondeo a 0.90 con lo cual toda esa zona de soporte es una zona bastante amplia este rectángulo que tengo aquí marcado no es tan estrecho como se ve realmente es bastante más ancho bueno para mí creo que va a estar tonteando aquí un poquito y ya sabéis que aunque empiece a subir un poquito el precio seguirá bajando hasta que no hasta que la divergencia de bajada y subida se anulen y ya pegue el tirón hacia arriba con lo cual para mí va a bajar a la zona de 1 y es donde yo la espero y no quiero saber nada de Cardano a no ser que sea para haul y en ese en ese tiempo en esos precios vamos los Axis también están ahí un poquito sufriendo vamos a ver qué tal llevan la media de 200 o quizás tenga en esa zona de soporte que tenemos aquí en 85 más o menos puedan parar pero no están están como abandonándose están como abandonándose básica tensión toque ahí bajamos 6.88 tampoco es que sea mucho vamos a ir al porcentaje de cambio pero vamos a ir a ver lo positivo o lo negativo no nos interesan Shushi 1889 Shushi me gusta justo se ha venido a la zona de soporte está tonteando ha hecho un suelo dos suelos ya va a empezar a trabajar a ver si se viene a la zona de 9 que es donde donde debería pero primero debería de consolidar un poquito aquí vale porque veis que aquí hizo el doble suelo y salió hacia arriba pues esto es importante porque va a ser una resistencia también interesante de hecho ya ha subido una vez intentó atravesar y la mandó otra vez para abajo con lo cual es posible y lo guay es que aquí haga dos o tres días y luego ya pueda seguir vale tiene que acumular en la zona OMI 6% NU 4% el ROWS sigue muy bien su camino ha estado tocando el TP1 global ya lo dijimos ayer que debería de venirse a la zona del TP1 global pero a ver si hoy sigue y aquí consolida tiene que consolidar en esta zona antes de seguir que no haga un poco el cabra como hace algunas veces vale que hace el cabra como hizo aquí pum se quiere ir allá por el TP2 global y al final cae SIS muy bien SIS pienso que se va a venir para empezar a la zona de 0.75 y luego creo que va a ir más arriba es muy probable que pueda irse a por el máximo anterior en cuanto meta el siguiente latigazo si el mercado la acompaña creo que tiene una buena comunidad creo que están haciendo las cosas bien con lo cual seguirá eso es lo que parece TVK un 2% y poca cosa más en cuanto al mercado contra Bitcoin tenemos en positivo Dash toma ya vaya lleva lleva una semanita lleva una semanita tremenda Sushi evidentemente es un 11% contra el Bitcoin porque se ha subido eso contra el dólar contra el Bitcoin sube más porque el Bitcoin si cae un poquito pues ya el diferencial es más grande es interesante que se venga a la zona de creación vale a la zona de 50 que en 4 horas ya ha pasado vale entonces es importante que aquí tontee un poco para seguir subiendo en una hora claro ha llegado un punto ya de desgaste ya segundo punto vamos a ver si es capaz de pasar esa resistencia que tiene ahí también tenemos Ant Rose muy bien haciendo su camino perfectamente vamos a verlo aquí en diario aunque se ha desinflado pero lo importante es que ahora empiece a escalar que siga escalando despacito a lo largo del día como sis y bueno Juan Juan Juinch Juan Juinch Juan Juinch a ver si pasa esta zona verde que tiene aquí ahora mismo es su zona negra pero bueno tiene aquí un suelo este puede ser su segundo suelo y tira arriba ya veremos pasar esta línea de tendencia que tiene aquí vale que no es que esta mecha haya sido ahí por casualidad sino porque la línea de tendencia estaba ahí bueno pues puede ser perfectamente lo que una vez que la pase lo que mande y la tire para arriba pero a lo mejor todavía necesita estar un poquito más abajo en cuanto a en cuanto a ventas poligon nasrcl te cao bueno te cao pues en protocol ahí está con un 0,95 bueno cake cake nuestro querido cake que se utiliza tanto pues lo utilizamos a diario bueno de hecho ayer publiqué un vídeo de comprar con pancakes y hacer swaps con metamask y vamos a ver próximamente una idea muy buena sobre un de un seguidor que es metamask y hacienda metamask y hacienda tremendo lo veremos en un ejemplo para que veáis que sí que se puede sacar todo lo que queráis en fin vamos a terminar con bitcoin de momento tenemos una vela de indecisión de 4 horas ¿por qué? porque en una hora tenemos una vela que ha subido mucho una que ha bajado y esta está bajando también está haciendo ahí un martillito a ver si esta quiere ya empezar a subir y sería muy bueno un impulso de hecho nuestra línea de media se ha puesto verde pero claro la ha tentado la ha tentado está tentando la media de 100 también que está ahí en una hora y bueno pues a ver si es capaz de aguantarlo si no pues ya sabemos si no es capaz de aguantarlo pues compraremos un poquito más abajo es lo que hay evidentemente si habéis tenido por ejemplo compras os voy a poner un ejemplo ¿vale? tenía una compra de 100 aquí otra de 100 aquí ¿vale? con lo cual ahora bueno pues la media ha mejorado ahora si haces una compra de 200 aquí pues tu media va a mejorar un huevo ¿vale? yo no digo que hagas eso yo simplemente digo que es un ejemplo ¿vale? así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe nos vemos en el próximo en el próximo el próximo Gracias por ver el video.